Bueno, bueno, mi nombre es Nedrek, estamos jugando Minecraft Fit The Beast Horizons Jajaja, hemos vuelto Hoy vamos a jugar un poco con Rotarycraft Vamos a empezar a hacer cosas Yo les mostré aquí que estaba empezando a hacer He empezado a hacer un poquito más las ondas Estoy eliminando aquí Como pueden ver, clic 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 Voy a eliminar 6 total de altura 3 y 3 que estoy haciendo En un radio grande, después voy a hacer uno para sacar tierra Ya que esto no saca tierra, este mazo Pero es muy interesante Hoy voy a usar esta parte, aunque después voy a eliminar el suelo Para mostrarles Y hacer un par de cositas en Rotarycraft Para eso vamos a necesitar Primero a ver He cambiado, he sacado acá Nuestro Creador de Steel Por este de aquí Ya que Aquí Saltaban chispas y me quemaba toda la escalera Jajaja Después vamos a A cosechar un poco de carbón Para ver como va Vamos a estar Estamos Viendo como vamos a solucionar todo este tema De la automatización A ver Vamos a poner esto aquí Salpenter Iron Ingots Si Necesito hierro Acá que tenemos Lead Donde está El HL A ver Vamos a buscar HL HS Acá está Este es HSLA Aquí está Aquí tenemos HSLA Bueno vamos a Vamos a poner un poquito aquí Con carbón Y A ver si tengo acá A ver si tengo acá Donde está Gunpowder Si, si Yo sabía que tenía Venga Gunpowder Aquí Creo que con eso ya empieza Excelente A ver si podemos poner un poco más Monitor Un montón de hierro Este Todo esto 32 Ahí Va haciendo no? A ver 29 Excelente Ya tenemos Bastante Bueno ahí vamos a hacer entonces Varias cosas En Rotarycraft Es muy importante La lubricación De los Dos quedan nada más Es muy importante Como les decía La lubricación De Los Engines Entonces Lo primero que Por lo menos Vamos a centrarnos nosotros Es Han cambiado Los Quedan lindos Lo primero que vamos a hacer es Tratar de Hacer un sistema que nos deje Crear Lubricantes De una forma efectiva Y Digamos con La menor cantidad Posible De fallos Y de roturas A ver Acá tenemos 54 más Vamos a esperar estos de aquí Así ya los tenemos 9 Un poco de SLA Ahí está Vamos Y por último Mucho Steel SLA Es increíble la cantidad de steel Que consume Este Modo Bueno De hecho voy a tener Un mejor No sé por qué No me está tomando El El pack Para el próximo capítulo Lo voy a tratar de tener solucionado No traje madera No traje madera Creo que tengo aquí cerca A ver Es este acá Si Vamos a agarrar esto Madera porque voy a necesitar hacer Workbench Como para empezar a hacer cosas Entonces vamos a poner Workbench Aquí está Y lo primero que necesitamos hacer aquí Es un Work A ver Table Este de aquí Bricks HSLA Crafting Stoneslab Estos Bricks En realidad Se me Se me complicaría A ver No sé si tengo algo de esto Je Vamos a buscar Bricks A ver si hay Hay una Hay una forma fácil De hacer Esto Aja No me muestra Esto que es Bricks No Yo quiero Este Bricks Acá está Se hace con Esto Y esto se hace con Clay Clay Y clay Y más clay Y clay Una forma Bueno Voy a buscar un poco de Clay Vamos a hacer un par de Bricks Y vamos a hacer ese Workbench Que es esencial en la Construcción De cosas En Rotarycraft Así que Nos vemos En un momento Bueno Bueno Hemos vuelto A ver Se ha cocinado un par He ido a buscar Bricks Creo que con Con esto Ya debería andar La verdad Si Entonces buscamos T Of Worktable Este aquí Ajá Ajá Ok Creo que Creo que tenemos todo Redstone Creo que debe haber un poco De stone, aquí tenemos Perfecto, redstone Tenemos por aquí Y HCLA, ingos, tenemos por allá También Aquí está Entonces vamos a poner Creo que era así, sí Seis Así, aquí, el brick Aquí Y HCLA Aqua Y una work table Vamos a ver, está de aquí abajo Hacer un work table ¿Dónde está? Madera, madera Ah, lo puedo haber hecho arriba Cierto que necesita Cuatro nada más Y bueno, ya está Y un work table Aquí arriba para tener esto Nuestra Que Este Nos permite Tener tres Y tres de salida No sé muy bien por qué Pero bueno Vamos a empezar a ver Que vamos a construir primero Primero En Rotary Clare Necesitamos construir Un tipo de Motor Hay varios tipos de motor Vamos a ver Cuáles hay Según lo que estuve Investigando Investigando Engine ¿Dónde están? Aquí están Tenemos ¿Dónde está? Este por ejemplo El DC Que es fácil de construir No hay mucha historia Pero no da mucho Rotación Ya esto lo vamos a ver Ahora en un momento Este Steam Engine Es el que mejor nos va Así que vamos a construir este El Gasoline No tenemos Gasoline El IC Engine Pide otras cosas Que no tenemos Performal Y este es uno Que vamos a utilizar Más adelante El Hydro Kinetic Engine Pero para esto Necesitamos lubricante Y sin lubricante No vamos a ningún lado Así que vamos a construir El Steam Engine Para poder hacer lubricante Entonces necesitamos El Shaft Unit Todos en el Work Table ¿No? Sí, siempre Gold Best Panel Esto que requiere A ver Esto Esto que es liquid Con un poco de vidrio Así que vamos a buscar vidrio y oro Para poder Construir esto Voy a tener que bajar un poco De recursos De los que tengo Vamos De los que tengo arriba Para aquí abajo ¿No? Pero bueno Vamos a buscar Entonces Un poco de oro Vamos a sacar la mitad Ahí Y vidrio Vidrio, vidrio Tenemos por aquí Glass 1 Glass 1 Va a tener que cocinar más ¿Cómo va esto? 41 Robles Limestone Vamos a hacer Así Y así Este no lo sacamos Y dos más Vamos a ponerlos aquí Y aquí ¿Esto que es? Limestone No nos sirve Tiene que ser Arena No tengo mucha arena No sé por qué construir tantos Bueno Estos cuatro Vamos a ponerlo ahí Y uno Que lo vaya haciendo Mientras busco Voy a tener que sacar arena Limestone Así que vamos a poner estos ahí Pick Y no tenemos más arena Limestone Sunstone Limestone Eso es limestone A ver Vamos a buscar Como es ese vidrio Glass Ah No era lo que esperaba Esperaba que apareciera menos Oh por Dios Este Clear no Tiene que estar por aquí Hardener No Acá está El primero Ok Arena 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 Magmatic Centrifor Si Pero siempre es arena Y arena ¿Cómo hago? Compreses Ah Agregaron Compreses San Sackmill Esto lo vamos a hacer Más adelante Sackmill Para que ya Nos dejemos Con el tema Aquí está Bueno Es suficiente por ahora Vamos a ir A hacer entonces Lo que necesitamos Pero también necesito Necesito hacer Hardener Glass Vamos a dejar Haciendo Hardener Glass Hardener Ya que estamos También vamos a ponerle Un poco de De vida a esto Y creo que tenemos aquí Indicción Smelter Para hacer el Hardener Glass Hardener Ahí está Ah Pulvericen Obsidian Y Lead Ingold Ok Creo que tenemos A ver Pulvericen Obsidian Basalto Basalto No recuerdo Donde hay A ver Ok Donde está Pulvericen Pulvericen Vamos a buscar No está aquí No hay aquí No hay aquí Pero acá tenemos Obsidian Una Se nos está Complicando Las cosas Esto Tiene Pocos Recursos Basalto Y acá Que hay Este que era Pulverizado Vamos a poner Entonces Este Vamos a cerrar Todo Vale No me No pido Por ningún lado Ah Y lead Ingold Vamos a sacar Esto que A veces Me molesta Vamos Rock Ok Lead Ingold Lead 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 Ingold Creo que la tengo No? Si Bueno No importa Vamos a poner Entonces Lead Ingold Y Pulvericen Obsidian Para que vaya Haciendo Lo suyo Creo que va al revés No 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 era así Galena Lead Ingold Smasher Este que es Smasher Ingold Pulverize Obsidian Pero Yo Lead Lead Ingold Pulverize Obsidian Rotary No Nether Emager Lead Ingold Aquí tenemos Ah Ocho Oh Por Dios Bueno Esto lo resuelvo después Vamos a Vamos a Lo nuestro Vamos a dejar Eso por ahí Ahora después Voy a Mirar un poco De Obsidian Y listo Vamos a hacer Entonces Nuestro Motor Este Imaging Utiliza Un propeller Que se hace así Más Otros Giles Y tenemos Impeller Así que es Así Ahora sí Ah Ya pequé Normal A ver si te hace en el normal A ver si te hace Ahí está Ahí está Propel Tres Excelente Tenemos uno Track 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 Aquí está Aquí tenemos Que más necesitamos Este Se hace en el normal Tres en diagonal Ok Entonces Vamos a poner Clicky 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 Ah Ahí está Vamos a hacer así También Que necesitamos Un chest Vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner Todo este cobblestone Esto Esto Estas cosas Que no vamos a utilizar Ya 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 Y Acuérd Háganme acordar Que dejé este aquí Salpete Vamos a ir Ok Entonces dijimos Que necesitamos Este Jaff Unique Ya está Este Liquid pipe Vidrio Y alrededor En este Fíjense Ya creo que nos sacamos Un stack Completo Ah no El pedacito que tenemos Pero bueno Sacamos un montón Ok Tenemos 16 Y ahora Tenemos 4 En el normal No Si Ok Venimos a este Y ponemos Acua Y Ahí Ahí está Excelente Que más nos falta Best pain Creo que este es En el normal También Aquí está Veamos entonces 3 arriba Ajá A ver si lo podemos Aquí 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 Era este Grandote Este Con Me estoy olvidando Ah ok Cierto Eran 3 Arribas así Este aquí Y algo Que va acá Ah y una De las varillitas Estas PING No 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 ¿Dónde está? Que raro A veces Falla Esto Ya tenemos Nuestro Steam Engine Ahora Vamos a necesitar Hacer Como se llamaban El de los líquidos Es el que pongamos Y sacaba Líquidos Sin parar Este está por aquí Free transposer Magma Induction Pulverice Saumic Energy Cyclic Accuso Acumulator Esta va Este vamos a hacer Ahora Bien difícil Como está Glass Bueno Este ya lo vamos a hacer Lo que voy a hacer Es Voy a hacer Cuatro de eso Y ya que estamos Como bonito Liquid pipe Fluidux Los nuevos fluidos Que están ahora Que se llaman así Estos Fluidux Ah Estos son opacos Cierto Que están Y el jardín de glas Para Bueno Voy a hacer Estos opacos O estos La verdad es que no me molesta Para nada Hacerlos que son Transparentes Me gusta que se ve el líquido Vamos a hacer una cosa Voy a hacer Voy a minar Para hacer pulverice Obsidian Para hacer Fluidux Para Y haré Seis Acuas Acumul Cinco Cinco Acuas Accumulator Para sacar Y ahora les voy a contar Para qué Así que nos vemos En un momento Bueno Bueno Hemos vuelto Me estoy haciendo Un Crecer Hammer Porque Bien Lo vamos a necesitar A ver Cómo va Esto Ok Ya pulverizo Esto lo vamos a poner aquí Para que siga haciendo Hard De Nethglass Ah Y Fluidux Ah Ya hice Ok Creo que tengo Todo Vamos a dejar Este de aquí Le vamos a poner El martillo Para que Para que lo vaya cargando Y Vamos a hacer En este rincón De aquí Ven Me vendrá Ahora el martillo Ja Vamos a Vamos a hacer Así Ok Y Vamos a hacer Nada Está bien ahí Después igual Los voy a mover Cualquier cosa Vamos a poner Este Accus Accumulator Vamos a poner Uno Vamos a poner ahí Otra agua Ahí está Ah Este me saco Ahí está Ya me había olvidado Como era Este y Este y Y Excelente Y ahora vamos a poner Estos otros cuatro Ok Y vamos a unirlos Con pipes Ah Cierto Que tengo que unirlos Con más Bueno Vamos a hacer Un Infinite Water Source Por aquí Igual Todo esto Va a ser Reformado Dentro de poco Así que No me molesta Para nada Ahí está Este y Este Ok Vamos a agregar Entonces Ah Aquí Y aquí Y Vamos a agrandar Esto Un poco No más Ok Ok Y Este Vamos Déjame salir Pero Ahí está Corrientes de agua Ahí está Vamos a salir así Vamos a abrir un poquito más Ahí está Vamos a agarrar Agua De aquí Este y este Y vamos a ir llenando Con agua Todo Esto Ok Por acá Vamos a poner aquí Ahí Y aquí Y aquí Excelente A ver cómo estamos ahora Ah Mucho mejor Ahora sí Vamos a ponerle Los Fluidux Ahí está Este aquí Excelente Pongo muchos Porque la verdad Vamos a poner varios En Shin Que ya he preparado Y utilizan Muchos Así que vamos a poner A ver Vamos a Cómo quiero que esto Funcione Hice cuatro En total Porque creo que son todos los que necesito Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Esto rojo Esto cuadrado rojo Significa que la salida de la energía Va a estar en ese cuadrado Exactamente así A ver Los quiero así O no los quiero así Eh Sí Creo que sí 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 Los quiero exactamente así Vamos a minar esto de nuevo Este 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 Y este Porque necesitamos algo más Que me olvide de traer Dos cosas en realidad Vamos a minar Antes que me olvide Toda esta pared Vamos a poner Vamos a poner un poco de luz Ahí está Así Tricky Ahí está Y Vamos a poner Por aquí No 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 Ahí está Que Vamos a poner Agua Por aquí Atrás Me quedé Sin A ver si tengo todo aquí Para crear Más fluido Fluido Buenísimo Vamos a ver todos los que tenemos Sí Sí Dámelos todos Siempre van a Van a venir Bien Vamos a ver Seguir agrando Ah Vamos Ahí está Excelente Ahí está todos O falta uno No Está todos Vamos a poner nuestro Crescent Hammer Excelente Y esto Deberíamos ver Que se esté llenando De Hay algo Que no me está llevando Ah Debe estar llenando El primero Sí Aquí Tenemos El problema Está llenando En realidad Está llenando Todos Lo que pasa es que Absorben Tanta cantidad De agua Por eso puse Cinco Es Increíble De hecho Tendría que haber puesto Más Pero no importa Esto funciona así Como son de Steam Funciona con Vapor Ah Cierto que está acá Ah Justo vi lo que necesitaba Funciona como Con vapor El vapor Obviamente se forma Con fuego Y Con 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 Fuego y con agua El agua Ya se lo dimos Y ahora le podemos Dar calor Ya sea con fuego O con lava No recomiendan Con lava Porque explotan Directamente Ahí está Y vamos a prender Este Click A ver como estamos Esto va a empezar A subir La temperatura Excelente A ver este No porque no tiene fuego Abajo Vamos a dejarlo aquí Por ahora Ahí va Mientras A ver que estos Se vayan llenando También Si creo que no va a haber problema Vamos a hacer que Todos vayan funcionando Esto es una hoguera Bueno Vamos a hacer Otra cosa Aquí El dinamómetro Este Veamos Ah No traje en el Perl Bueno Va a ser después Ah Vamos a hacer entonces Lo siguiente El grinder Este Este de aquí Saw Que son con Shear Que este ya lo hicimos A ver Este Estas que son las paletas De hoy Uh Me equivoqué Ah Necesito entonces Tres de estas Ah Bastante fácil ¿Cuántos tenemos ahora? Así que Estas ya están Necesito dos de estas Que se hacen Ah Está bien Entonces necesitamos Así Ahora sí Ah Ya estamos Escuchando Que están funcionando Esto va a llegar Hasta más o menos Un poquito más arriba Va a estar Consumiendo agua A ver Espero que No nos Vamos a ir Revisándonos Para que no nos acabe El agua Esto ya está Funcionando A ver Vamos a A ver Como eran Estos H Sebastil Egot Lead Con razón Esto lo vamos a dejar Aca Porque ya me estoy Equivocando Mucho Ahí Tic 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 Ah no Tres necesitamos No más Excelente Y Necesitamos Ah En las esquinas Necesitamos Dos de estas Ah ok Entonces Vamos a poner aquí Ahí tenemos Dos Dos de estas Y estos paneles Y creo que ya podemos Hacer Ah paneles No tenemos todos Esto que es No Hc Lea está bien Ahí tenemos Los tres Vamos a poner así Vamos a poner directamente Ah no podemos poner la receta Ok No nos da la opción Vamos a poner este Este Estos Dos de aquí Y nos debería Ahí está El grinder El grinder lo vamos a poner Donde lo podemos poner Aquí Vamos a ponerlo así Este Cuadrado De este color Significa que Como este Eran rojos Es la salida Este Marco la entrada Así que la entrada Va a ser por aquí arriba Necesita Power Split Torque Esto Utiliza Ah Pensé que se había parado Esto Utilizan 4.096 watts Y 128 torque Para funcionar Creo que se lo vamos a poder Ah no era acá No importa Creo se lo vamos a poder Dar ahora Pero para eso Necesito Ender Pearl Así que voy a ir a pegarle Algunos Enders A ver si encuentro Ender Pearl Y Otras cositas Que lo vamos a ver En un momento Así que Así que nos vemos En un momento Ok Bueno Bueno Hemos regresado Esto anda bien De agua No tengo ningún problema Está funcionando Perfectamente Bueno He ido a buscar Un par de Endermans Y Y he traído Estos canola seeds Que lo necesitamos Pegando A Los Que son Lo dice bien aquí Ahora les muestro Ok Ok este Gras Es decir Pasto bien alto Hay que ir pegándole Así como Conseguimos Un montón de cosas Podemos conseguir Los de canola Ahora que recuerdo A ver si había Canola seed Parece que no No recuerdo No recuerdo Si plante El tema Es que Estos Ups Pensé que lo había Perdido Uy como suena Eso How ¿Dónde está El Howe? ¿Dónde guardé El Howe? ¿Está por aquí? Uy tengo tanta Necesito Hacer un sistema Centralizado O dejar Por ejemplo El Howe En algún lado Vamos a hacer Rápidamente Esto Y madera Obviamente No tengo Por mi lado Oh Por dios Lo he dejado Abajo Madera Aquí Joya Excelente Ah De hecho Tengo Sticks Voy a traerlos También No sé Donde Hemi Howe Así que Vamos a hacer Unos Rápidos De piedra Ok Porque Estos Hay que Cosecharlo Y acá Voy a hacer Una plantación De esto Vamos a necesitar Un montón Vamos a poner Un par Aquí Vamos a poner De estos 14 Vamos a tener Que empezar Esto lo va a hidratar Tiki 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 Excelente Listo Vamos a quedarnos Estos 5 Para hacer Nuestra prueba Así que Vamos Aquí abajo Y vamos a hacer Primero Este Necesitamos Un screen Oro Reston Oro Reston H Sería Ingot Y solamente Necesito Hierro Que tenemos Por aquí Excelente Se hace aquí O allá No Aquí Ok Veamos de nuevo Que es lo que Necesito Ah 12 Si me va a hacer Bueno Buenísimo Gol Reston Ok Enderper No tantas Gol Ingot Y Reston Ah Mi memoria Es horrible Ok Gol Y Reston Ah Están al revés Estos Ok Excelente Buenísimo Siguiente Ok Hcla Paneles Que vidrio Vidrio Tengo arriba Ok Ya empezamos Vidrio 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 Que dejé Haciendo Bastante Porque fui a buscar Arena Ahora Tengo que hacer Todo yo Ok Paneles Y no sé Si ya tenía Paneles Ahí está 16 No importa Ahora tenemos Más Paneles Ok Vamos a poner Entonces Vamos a hacer Los dos Que están aquí Así Así era Y Ahí Ahí está Dos La montura Que es de esta forma Ok Ok Paneles Y Vamos a hacer Más de esos Ya me estoy quedando Con pocos Vamos a hacer Montura Así era Así era No Si Dos Monturas Y vamos Entonces ponemos Este Aquí Con Las Varillitas Y Estos Dos Aquí Enderpearl Unit Shaft Mount Screen Enderpearl Mount Screen Shaft Unit Ah Lugar Equivocado Esto me va a traer Más problemas Que beneficios Dos Las dos Varillitas Y las dos Unidades Tenemos Ok No tengo ni idea A veces Por qué hace eso Y dos más Son cuatro Bueno Entramos cuatro Y esto lo vamos a poner Directamente aquí Si Ahí Ping Ah Cierto Así no Vamos a hacer Un screwdriver Antes que me olvide De Rotarycraft Madera Stick Y Iron Creo que se hace acá Madera Stick Y Iron No Madera Stick Y Iron No quiero esto En la Worktable Vamos a hacerlo Más fácil Stick Bueno Bueno si Iron Y Madera Uff Por fin Vamos a sacar Este de aquí Ay Como se saca Esta cosa Dios Santo Ya Sale Ahí Vamos a romperlo Ah Lo da Buenísimo Bueno Para unir ahora Estos Vamos a ver Porque esto Ya que lo podemos romper Lo vamos a poner Vamos a ponerlo acá Ping Como pueden ver Este solo Engine Me da Un total De 16.000 De power 32 de torque Y 512 De Row De vueltas Este requiere 4.096 Que superan Pero 128 de torque Y este nos da Un total de 32 Se da 32 64 Y 64 Son 128 Y aquí tenemos Que requiere Que ya me olvide 128 Bastante Bastante exacto Así que vamos a Hacer Algo que Una de estas cosas Y lo que Una de estas cosas Es Exactamente Esto Vamos a hacer Dos Ok Necesitamos Dos de esto No Vamos a hacer Cuatro Tenemos cuatro Engine Cuatro Vamos a necesitar Así que Vamos a hacer Cuatro de estos Y cuatro De todo Lo que está aquí Vamos a tener Que hacer Todo Así que Vamos a hacer Más de estos Ok Vamos a necesitar Más de estos Y Creo que Vamos a necesitar Bastantes De estos No Vamos a corroborar Jump cross Ese no Es junction Acá está Ok Necesitamos Cuatro De estos Redondos Ok Ah no No da tres Así que Vamos a sacar Así Y no tenemos Más No aquí No quiero hacer De más Cinco Excelente No vamos a gastar El hierro Que tenemos Poco Creo que tenemos Todo A ver Cuatro Por tres No vamos a necesitar Más Nueve Y Ok Ok Ahí tenemos Entonces Voy a poner Así Ahí tenemos Cuatro Con Cuatro Ahí está Cuatro Ahí está Y Necesitaba Haber hecho Más De esos Seguramente No va a sacar Más de una vez De apuro Así que Vamos a hacer Otro Worktable Ya que Guarda los Items La verdad Es Buenísimo Ocho A ver Cómo Vamos Ahora Tres Me falta Más Todavía Ok Aquí No Era Por Dios Nos va a Tres Cincuenta Mil Problemas Esto Tenemos Cuatro No Está Bien Cuatro Cuatro Y Vamos A Poner Y Cuatro Y Ahora ¿Qué Paso? Ya Hola Debería Está Funcionando Base Panel Hsa Stick Gear Ok Estos Son Base Panel Ah Estos Son Iron Uy Dios Santo Cómo Estamos Hoy No Le estoy Pegando A Nada Ahí Está Cuatro Cuatro Y Cuatro Uno Dos Tres Y Creo Que No Son Montables Ah Si Se Pueden Montar Se Pueden Stackear Bueno Si mal no Recuerdo Esto Lo Romper Romper Este Porque Ahora Que me Do Cuenta Primero Podemos Usar Un Otro No Vamos a usar Uno a esto Porque Veamos Ah El rojo Está Acá No Este No Entonces No Aquí Vamos A Poner Ahí Está Vamos Poner Uno Ah Es cierto Que se Pueden Girar Con El Screwdriver No Ok No Y Este Ahora Si Necesitamos No No Tampoco Vamos A seguir Girando No 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 En realidad Necesitamos Este Ya No No Nos Los Dio Invertido Bueno Vamos A Poner Aquí Aquí Y Aquí Y Vamos A Poner Un Par De De Estos Para Poder Pararnos Y Ver Que Estamos Haciendo Vamos A Hacer Una Pasarela Aquí Aquí Y Aquí Ok Vamos A Ver Los Colores El Rojo Para ¿Por Que Ah Ahí Está Así Necesito El rojo Por Allá No Ah Está Bien Recién Así Quiero El rojo Por Este Lado Excelente Esto Y Al final Nos lo Deja Hacer Como Yo Quería Y No Ahí Está Este Y Por Último Este Que En realidad Este Nos Toma El De Este Lado Que Nos Va Girar Así Que No Nos Va A Servir Y Acá Si Vamos A Poner Un Dynamo Metror Que Nos Va A Dar El Total 65 128 Torque Y Este Speed Y Por Último Vamos A Poner Este Que En realidad Está Mal Posto Acá Grinder ¿Dónde Está El Grinder Y Vamos A Ponerlo Pin Ahí Está Funcionando Porque Menos De Eso No Vamos A Poner Uno Que Ir Vamos A Sacar Esta Pasarela Tac 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 Ahí Está Todo Esto Fuera Y Veamos Ahí Va Pin Nos Deo 20 De Lubricante Lo Cual Necesitamos Como No No Voy A Poner Todos Porque Necesito Vamos A Hacer Primero El Farm Arriba Así Que De Esta Forma Vamos A Conseguir Lubricante Como Va Esto Lleno De Agua Esto Va Funcionar Infinitamente No Utilizamos Otras Cosas Porque Esta Es La Forma Eficiente Que Conseguir Para Conseguir Este Torque Constante Para Que Funcione Esta Esta Cosa Por Ahora Bien Podría Haber Hecho Otras Cosas Y Usar Las Cajas De Cambio De Decir Las Gearbox Pero Estas Gearbox Funcionan Bien Excepto Cuando No Le Ponemos Lubricante Y Como La Estamos Fabricando Ahora Esta Me Pareció La Forma Más Eficiente De Hacer Lubricante Sin Que Se Rompan Los Gearbox Porque El Gear Este Torque Se Me Estaba Complicando Pero Ahora Con Esta Forma Podemos Hacer Constantemente Así Que Voy A Plotar Estas Semillas Y Vamos A Empezar A Ver Como Podemos Hacer Estas Maquinarias Más Eficiente Esta Va A Ser La Primera Que Usamos Ya Voy A Tratar De Tener Esta Habitación Completa Voy A Mover Estas Máquinas A Un Lugar Mejor Por Lo Menos Que Quede Mejor Que Esto Parece Un Sótano Mal Hecho Y Mientras Voy A Plantar Esto Vamos A Plantar Estas Para Los Ok Creo Que Este Ya Esta Me Parece Que Ya Esta Pero Esto Lo Vamos Ver En El Siguiente Piso Tengo Acá No Lo Deje Abajo No Importa Después Voy A Plantar Esto Así Que Vamos A Buscarlo Mientras Así Que Bueno Me Voy Despidiendo Así Que Espero Que Les Haya Gostado Suscribanse Comenten Y Nos Vemos En El Próximo Episodio Adiós